Ya vamos llegando casi casi al final, pero habría que hacer un hermanamiento otra vez entre, en este caso, chile búlgaro. Chile búlgaro. No sé por qué se denomina búlgaro, pero bueno, igual viene de allí. Bien. Espero que sí. Con un bacalao que evidentemente estamos en tierra de bacalao. Es una guiosa, una oblea de arroz, rellena con tripa de bacalao y marcadita la blancha. También lo probaré. Por supuesto, un taquito de bacalao. Después de marinar, un poquito de color por la piel para que coja un toque crujiente. Y ahora vamos a hacer que Bulgaria nade en Euskadi. ¿Pil-pil? Evidentemente. Un genio eres tú con el pil-pil, eso me han dicho. Nunca había hecho un pil-pil búlgaro. Ahora vamos a probar. Sí, sí, sí me apasiona. Sí, me apetece. Me apetece saber cómo casan el aceite de oliva emulsionado. Con ese toquecito de chile picante. Otra vez las olivas negras nos permiten darle un toque seco al plato. Y un pistú en frío, aceite de oliva, chile búlgaro, un poquito de cilantro y un poquito de petigil. Batidora, que nos va a permitir, la niña, el plato. Qué bonito y todo, mucho verde. Verde, ese como me encanta.